buenas tardes buenos días acá en california buenas tardes sudamérica en la costa este de los eeuu tratando de poner acá mi camarita de la mejor manera ahí van ingresando los amigos gracias un día muy lindo aquí espero que donde estén ustedes esté bonito ahí está la cámara tratando de ponerla ponerla bien espero que estén bien de salud que lo más importante más allá de las clases de tenis o lo que hagamos estar bien de salud chicos alejo entró alejito te voy a recibir y voy a compartir contigo el inicio de mi introducción con alejandro lamburú de perú connecting alejo cómo estás ni cómo andamos nos vimos me parece que te vi recién no sí 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 hace poco nos vimos en un momento nos hemos cruzado últimamente algún sitio no recuerdo dónde hemos cruzado últimamente en lima en los nacionales ahí está ahí nos cruzamos ahí nos cruzamos les decía acá a los chicos dando la bienvenida muchas gracias por se te ve muy bien se te escucha muy bien tú me escuchas y me ves bien te escucho perfecto y te veo perfecto gracias debes verme no mi perfecto sino la imagen no me verás muy arrugado ya por ahí vamos por ahí vamos mira hay mucha gente que está entrando ricardo mendívil ahí está claro mi hermano ricardo grande alejo te dice y bueno y seguramente vamos a tener muchos invitados que se van agregando en la hora cómo estás gracias obviamente te agradezco porque sé que estás son momentos difíciles a veces uno no tiene ganas de hablar ustedes son muy requeridos los ex jugadores les preguntan siempre lo mismo viste cuando cómo te iniciaste te gustaba el tenis entiendo que esas cosas a veces hay que hacerlas pero bueno en mi caso vamos a tener una cosa diferente ya vas a ver tuve el placer de entrenarte casi al final de tu carrera y como puse una vez en un post aprendí mucho al lado te decía que al lado tuyo aprendí mucho cuando trabajamos y además nos divertíamos mucho en los viajes no está todo bien está todo bien está todo bien lo que pasa es que entró una llamada el teléfono y se metió pero no te preocupes está todo te escucho perfecto cuéntame cómo estás dónde estás con quién y cómo están pasando estos momentos sí bueno estamos en lima con mi familia hoy justo de santo mi esposa le mando un beso a julie que la quiero mucho y mis hijos están conmigo felizmente mi hija mayor que maría josé que tiene ya cumple 20 dentro de tres días que está estudiando canto clásico en michigan universitas michigan y mi hijo que tiene 16 cumple este año ya cumplió 16 el mes pasado juega tenis y toca toca guitarra y canta es un poco artista y un poco deportista las dos cosas en cuarto y media estamos estamos muy bien aquí en lima este bien de salud que es lo principal no este lo otro obviamente es complicado para todos momento difícil como yo digo siempre ver la parte positiva hemos tenido muchos años de buen trabajo nos han tocado unos meses que a lo sumo se dan calculo yo seis meses malos hay que hay que ver la forma de subsistir de cuidarse y bueno y salir adelante de a pocos nuevamente no ahí veo que tu hija entró sí 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 ahí entró mi hija bueno un saludo para ella y un cariño muy especial a juliana en su cumpleaños tus papás suegros bien de salud sí felizmente felizmente mis padres bien mis suegros también como le digo a mis hijos mi hija tiene 20 años y tiene sus cuatro abuelos vivos y perfectos es una suerte así que que no todos pueden tener así que tener familiar felizmente bien aquí en lima tranquilo bien muy bien en lima en realidad perú es un país que ha mejorado mucho los últimos años se vive muy bien tú conoces perfectamente de lima este así que contento por acá bueno alejito qué lindo bueno voy al tema principal no temas yo tengo temas armados estructurados obviamente me preparo a ti no te tenía que estudiar yo te conozco pero la garra alejo vamos a empezar con la garra silvana tenis creo que es mi alumnita no sé la garra de alejo yo llegué a perú y tú eras muy joven tú jugaste con jim curry en una exhibición en la copa davis pero yo te conocí antes tú habías ido a tandil a entrenar con perez roldán etcétera etcétera la garra de alejo diego pañaco te manda saludos la famosa garra que alejo siempre fue respetado y conocido no sólo en perú sino donde has jugado pero te marcaba en el sello el estadio explotaba cuando jugabas tú doy fe fui testigo el long tenis o el terrazas te lo enseñaron alguien o dirías no dale nació conmigo o las dos cosas si bueno en antes dijiste que tú has aprendido mucho conmigo y yo también aprendí mucho de ti y de todo el mundo en realidad yo creo que el tenis es un camino largo que uno recorre en el cual si uno es inteligente y un poco intuitivo uno va viendo poco de aquí un poco de acá y va en realidad buscando aprender a todo el mundo porque es un deporte en el cual como tú sabes uno nunca termina de aprender uno sigue aprendiendo uno puede seguir mejorando como jugador como profesor como todo lo que hacen en el tenis uno sigue mejorando yo creo que si le preguntas a Federer o a Nadal si juega mejor ahora que hace 15 años también sí que sí yo cuando me retiré empecé a jugar mejor también en realidad es un deporte que uno nunca termina de aprender y en base a eso hay cosas que yo creo que se enseñan y hay cosas que más o menos te nacen yo creo que el tema de la garra es un tema distinto si bien es cierto uno puede entrenar, mejorar la actitud entrenar, mejorar la posición corporal en la cancha, levantar la cabeza hay muchas cosas, hay cosas que uno le sabe naturalmente y cosas que no una vez se ve cosas forzadas y cosas no forzadas uno se da cuenta a veces con ciertos jugadores de todo deporte no solamente el tenis a mí en realidad me sabe natural en realidad nunca es que dije yo voy a ser un jugador que se manifieste por garra ni tampoco es que gritaba tanto o sea simplemente es un tema que naturalmente la gente me veía jugar y me veía por el tipo de juego y por digamos cómo levantaba partidos y cómo luchaba los partidos hasta el final y qué sé yo se fue dando solito, se fue dando solo y en realidad como tú dices y cuando lo hemos conversado al final de mi carrera lo que me ha quedado básicamente marcado es eso la garra básicamente, la actitud, el levantar partidos, el luchar hasta el final y como te comentaba eso es lo que más gusto me da porque a veces se te reconoce por otras cosas pero la actitud creo que hoy en día es un tema fundamental en la vida y en todo y que a la gente le quede eso como un ejemplo en realidad a mí me llena de orgullo porque en realidad estoy marcado por eso en el Perú, toda la gente que me ve es una marca que ha quedado para toda la vida el tío Tony siempre dice el tío Tony, Nadal todos hablan de la garra de Rafael como dice Rafael, como lo dice él pero él tenía golpes nadie habla de los golpes de Rafael dice, de nada te sirve tener garras si no tienes golpes coincido, porque si no todo el mundo sería campeón del mundo solo luchando ¿qué tenía Alejo tenísticamente que respaldaba esa garra? porque fuiste uno de los mejores juniors del mundo y estuviste ahí nomás de los 100 golpeando la puerta y le ganaste a grandes jugadores cuéntanos un poquito algunos grandes triunfos tuyos la lista para que la gente sepa y después me respondes eso de lo técnico que tenías porque tenías que tener algo Sí, claro en realidad obviamente no es fácil el primero que hay que ser campeón nacional de tu país para comenzar es completamente difícil hoy en día el tener chicos y el número uno, número dos es complicadísimo tienes 100, 200 chicos por categoría y es muy complicado entonces definitivamente el haber sido campeón sudamericano de chico y después número uno del ranking mundial durante varios meses en el 87 obviamente pues tienes que jugar algo Perdón, estoy hablando con un número número uno del mundo o sea no, no Sí ¿Puedo te digo? o sea para llegar ahí tienes que jugar definitivamente o sea yo fui número uno del mundo como 6 o 7 o 8 meses en el 87 gané muchos torneos de ese año gané toda la quiera causada de Sudamérica en esa época Venezuela era un torneo que da los mismos puntos que Roland Garros Wimbley era un torneo súper importante que bajaba todo el mundo de Europa de Estados Unidos venía antes de jugar el torneo ese hoy en día ha bajado mucho el nivel y la calidad de lo que es la quiera causada pero cuando yo la jugué había jugadores bajaba a lo mejor ¿no? a Venezuela ¿no? y tuve la suerte de ganar ese torneo que le gané la final a Nuno Márquez un portugués ha sido top 100 este ATP y de ahí me gané 6 torneos más en la quiera causada y entonces me puse número uno ahí en febrero o marzo y luego fue Europa y Europa me fue muy bien también o sea gané el Astrid Ball que fue un error dificilísimo gané Alessandria en Italia en el grado uno llegar a la final de Bonfiglio que era otro grado A que se tornó más importante a Europa después de Roland Garros y Wimbley es Bonfiglio la Copa de Bonfiglio se fue en Milán en Italia y perdí la final con Courier ahí le gané a Semia Witton que ha sido 5 6 ATP y perdí la final con Courier en el tercero 6-4 el partido ganado se me escapó fue el único partido que perdí en Arcilla en toda esa gira entonces obviamente para tener ese nivel tienes que jugar al tenis definitivamente entonces ese mismo año empecé a jugar a ATP no fue a Wimbledon ahí me aconsejaron ahí si no tienes un buen coach al lado tomas decisiones que de repente no son tan buenas no fue a Wimbledon me fue a jugar unos satélites de España porque en esa época estaba muy marcado el tema de jugador de Arcilla jugador de Arcilla jugador de Cemento jugador de Pasto jugador de Pasto y dije ¿qué va a hacer a Wimbledon? perdón había especialistas había especialistas entonces uno cuidaba más donde jugar es más el ranking se dividía no era como ahora que pierdes y no pasa nada antes perdías y bajabas de puesto porque había una división entonces la gente se cuidaba mucho entonces no fui a Wimbledon a jugar al Junior siendo el número uno del mundo no fui a Wimbledon y me fui a jugar a España unos satélites que empecé a sacar puntos ATP me puse ahí 600 ATP de ranking perdón ahí preguntan ¿qué edad tenías? ahí tenía 18 era mi segundo año de 18 entonces y básicamente esa fue la carrera de ahí llegué a la parte de cancha dura donde llegué número uno al US Open pero ahí tuve un poco de mala suerte porque la semana anterior al US Open se fue el abierto de Canadá que es grado uno o sea de los más importantes después de los principales y gano ese torneo en dura que normalmente no es mi especialidad le gané al final a Cherkazov que ha sido top 20 ATP también y la mala suerte es que llegué a ese torneo el domingo y me ponen el lunes a las 10 de la mañana en US Open o sea me mataron o sea viajé bajé el avión llegué y la cancha era mucho más rápida era mucho más rápida y me tocó un zurdo ahí que me ganó 7-6 el tercero y bueno ahí perdí en primera vuelta en US Open me pasaron el ranking me pasó Stoltenberg que fue el que quedó número uno de fin de año y nada pero fue una carrera espectacular pero yo en realidad en esa época Junior yo jugaba mucho con la derecha yo mi revés no era tan bueno y bueno tan bueno para era bueno pero se me lo dice bueno tenía una derecha espectacular yo te dejaba parado de todos lados con la derecha y ese fue mi juego hasta los 20 yo en realidad desde chico hasta los 20 yo jugaba solamente con la derecha y le pegaba de todos lados lo que tenía bueno era eso y obviamente para jugar así tienes que tener una movilidad de piernas espectacular pues no es imposible entonces era un poco la actitud la garra el pelear todas la derecha espectacular y las piernas entonces en eso un poco se basaba en el juego no voleaba bien no esmallaba bien izquierda normal entonces y cuando doy el salto al ATP me meto muy rápido hay dos cosas que me impactan tu memoria es impresionante todos los grandes jugadores que entrevisté se acuerdan de todo y cómo era esto lo pregunto porque a mucha gente les interesan los equipos de trabajo ¿recuerdas en esa etapa cómo era cómo se constituía tu equipo de trabajo? todo muy rústico por eso te digo si yo hubiera tenido un orden distinto un equipo atrás importante yo soy una persona súper ecuálisis no soy para nada sobrado como se dice en Perú pero yo tranquilamente puede estar 20 o 30 del mundo con toda seguridad simplemente yo le gané en ese año a muchísimos jugadores que han estado top 10 o top 20 del mundo después en realidad no tendría por qué no haber estado también yo entonces hay un poco de malas decisiones no tenía un coach al lado no había presupuesto no había plata entonces a mí me ayudó mucho Miguel Sauri que es un beso al cielo Miguelito fallecido que él me ayudó mucho desde los 15 hasta los 18 19, 20 digamos pero ya después pero no viajaba no viajaba contigo viajaba conmigo pero muy poco por el tema presupuestal y eso que él se la jugaba entera se iba gratis conmigo o sea no había presupuesto en esa época como te digo en Perú no te apoyaba a nadie y aunque yo había estado número uno en el mundo en Junior conseguí contratos ok pero eran de muy poco dinero o sea un coach a lo que te cuesta o sea hay que pagarle la comida el hotel el pasaje su sueldo toda la semana perdón Alejito sin entrar en detalles ¿qué te ofrecía en ese momento? es muy interesante ¿qué te ofrecía ¿qué año es? ¿qué te ofrecían los sponsors? siendo tan bueno en 87 el número uno del mundo todo lo que quería a nivel a nivel ropa raquetas zapatillas yo creo que llegué a Japón yo a Japón fui en abril había un grado ahí en Japón la Jail Cup y yo jugaba con Junior en esa época entonces llego al hotel abro mi cuarto del hotel y encima en mi cama habían no te exagero unas 30 o 40 raquetas y unos 4 o 5 unos 4 o 5 bolsos inmensos llenos de ropa y yo no jugaba yo jugaba con raquetas y no jugaba con ropa y yo jugaba con ropa y yo jugaba con ropa y yo jugaba con ropa tenía un contrato con y yo jugaba mira te dan de todo pero plata económicamente era complicado yo me defendí un poquito con lo que ganaba en la Copa Davis con lo que empezaba en ATP y ahí como eso podía jugar y viajar y todo pero para un coach digamos de peso no me daba no es que Miguel no sea de peso a mí le puedo acompañar más tiempo pero igual no había el presupuesto entonces viajaba mucho solo por ir un poquito con él después ya dejé con él porque él tuvo que poderse trabajar en un club porque tenía que vivir también de algo y yo ahí entonces pero mi mejor momento que fue el ATP que fue el 89 esto fue el 87 el 88 seguí subiendo hasta el 89 que tuve un año muy bueno el ATP y llegué a estar 140 sin defender puntos durante 6 meses entonces en realidad ahí fue donde yo no invertí debí invertir debí pedirme un préstamo debí hacer algo porque contrató un buen coach ahí y yo he aprendido con eso que la confianza es un tema que viene así cuando tú la confianza la paras o la cortas es muy difícil regresar yo jugaba de una manera ahí que bueno perdón que bueno lo que he dicho repítelo por favor claro cuando uno uno une con la viada con la confianza tienes que aprovechar que esa curva no pare porque cuando para esa curva retomar la confianza es muy difícil yo hasta ese año jugué de una manera al tenis y cuando acabé ese año hice un cambio técnico que hice y ya me volví a otro jugador la gente que me conoce a mí de 17 18 19 hasta los 20 yo te diría te pegaba puro palo de derecha y te dejaba parado de todos lados la gente que me conoce desde el 22 para adelante hasta los 30 yo jugaba hasta los 30 me conoce como un tipo con buena derecha ok pero que se corría todo y metía todo yo no jugaba tan a meter yo jugaba mucho más agresivo desde más chico pero entonces esa es la confianza que uno pierde como te decía ese año 89 y yo hago semi de Bari que era un ATP Tour hago semi de Lisboa un torneo y me fue muy bien y me metí 140 y estaba 140 y no defendía puntos y con ese ranking como te explicaba antes porque como la gente escogía sus superficies los torneos cerraban más fácil porque los torneos ATP de García jugaban solamente los García no veías ahí gringos como ahora que están todos entonces los torneos de García yo entraba todos jugaba todo directo jugaba Madrid jugaba Barcelona jugaba San Marino San Vincen todo lo que había en esa época que era distinto ahora no los grandes grandes como Roma esos que sí los jugué también pero ahí no entraba por el ranking no entrabas ahí pero los medianos entraba todos y te digo ahí estuve yo de julio hasta febrero del próximo año sin ganar un partido tuve 12 primeras ruedas seguidas todos los grandes todos los grandes 12 torneos y ahí fue donde yo viajé solo me fui solo a jugar ya la parte dura no había que jugar con tipos que estaban del 140 hasta el para abajo hasta el número 1 el lote bravo jugadores me fui desprotegido me fui solo confía en mí dije no invierto estoy jugando un huevo les voy a ganar igual y perdí 7-5 el tercero 4-5 partidos y no pude ganar todos partidos duros partí con Bengoche el argentino tipos que estaban 50-60-70 duros partidos durísimos Alejito perdón te detengo en esto Andrés Gómez dijo que se pasó un año perdiendo porque invirtió entre comillas en su técnica cuando tenía 18 19 más o menos después otros también y otros también se arrepienten no lo hicieron porque tú explicaste ok no lo hice no lo hice pero supongo que tenías una fila de coaches que te ofrecían ser tus coaches y no solo peruanos tú me dijiste la parte económica pero que ¿cuánto fuiste consciente de decir ok pierdo 6 meses pero mejoro mi técnica para después pegar el salto o te viste tan emocionado con la subida rápida y dijiste no yo acá no me para nadie y subo y te olvidaste de mejorar la parte técnica ¿cómo? Sí un poco de todo en realidad este como te digo cuando vienes con la viada yo venía con la viada de junior que gané todo y en año y medio estaba 140 o sea todo muy rápido y había ganado partidos de copa de 10 espectaculares en realidad venía embalado entonces ahí tú crees que no te para nadie y vienes con la confianza esa que tú entonces no tomé en cuenta ciertas cosas para jugar contra el más alto nivel o el nivel top 100 digamos y después el nivel top 10 si quieres pero digamos para meterte ahí a la candela no me resguardé pensé que iba a poder hacerlo solo y en realidad claro conversaba con mil coches en las giras y todo pero nunca nunca me dijo que voy a invertir mi tiempo y un espacio acabado ese año cuando me da mal y al año siguiente yo trato de corregir mi izquierda porque yo tenía mi izquierda que era yo jugaba a la izquierda con un puñado continental porque la muñeca me era doblada la muñeca me era doblada o sea no tenía la izquierda continental entonces la quise corregir un poco y al mover un poco la empuñadura me quedaba prácticamente como mi derecha entonces al final yo acabé jugando y jugaba hasta ahora con una sola empuñadura y jugaba así y así agarro la roqueta como la Sategui como la Sategui más o menos pero yo pensé porque mi problema era en la devolución en esa época se jugaba mucho Saki Red que ya no se fue hoy en día y ahí me ganaba así de fondo no me ganaba nadie pero todos me sacaban y goleaban en esa época digo en Sudamérica habían 20 brasileños que miraban unos 95 todos y todos jugaban igual todos jugaban Saki Red entonces y en Europa los alemanes jugaban Saki Red y los gringos jugaban Saki Red y en esa época se jugaban mucho Saki Red B, Kered, Bersant tras todo la gente que uno veía arriba que todos jugaban así entonces ese es el juego y me incomodaba entonces dije si yo mejoro mi devolución que es por eso que me ganan me voy a meter inmediatamente entonces al corregir la empuñadora dije si tengo una sola empuñadora para devolver me va a ser mejor pero no me funcionó o sea corregí y lo cambié me moré como dos años en realmente sentir la izquierda nuevamente como yo pero mi izquierda no mejoró tanto siguió siendo una izquierda normal y no me ayudó para la evolución o sea en realidad no encontré de repente un buen coach yo he retirado ya y hoy en día devuelvo con la empuñadora más de derecha y eso fue un tema que nunca probé por ejemplo cuando jugaba increíble o sea yo te digo espero con la empuñadora de izquierda porque yo creo que eso va a ser un poco más fácil porque si viene acá yo con esto juego mejor pero no hoy en día yo vuelvo con la empuñadora de derecha y me es mucho más fácil son esas cositas que de repente de repente si uno hubiera agarrado un coach ATP en un momento importante hubiera sido mucho mejor contigo por ejemplo estuvo ya que iba a salir al final de mi carrera cada año subimos nosotros juntos nosotros tuvimos el 94 casi hasta el 98 porque yo me fui a Estados Unidos pero tú ibas a Miami por eso ahí yo agarré un segundo de envión porque a mí el 94 me fue bien otra vez tuve otra vez 150 pero nunca ya con el tenis y la confianza de niño o sea de más joven yo siempre digo mi consejo siempre es ese cuando tú estás jugando bien y algo te funciona no cambies o sea en el aspecto técnico-táctico o sea me decían no pero tremenda derecha que tienes y mejoras un poco tu izquierda no yo no haría eso yo seguía trabajando de derecha pero con eso es lo que vas a ganar Alejito no fantástico ahora cuando jugabas ya llegaste ahí empezaste a jugar con tipos altos en el ranking ¿qué diferencia notabas en cuanto ya sea velocidad de pelota ya dijiste que sacaban y voleaban pero ¿qué más notabas que los tipos adentro de los 100 de los 50 hacían mejor que tú y que tú pucha no me daba mi tenis en este momento para subir más específicamente ¿no? específicamente la bola te regresa te regresa más ¿no? o sea en junior y digamos el ranking 400 500 en ese porque yo jugaba muy agresivo con un buen palo un par de palos la bola no te regresaba ¿no? y ya a ese nivel la bola te vuelve todo el tiempo ¿no? todos sacan bien y la bola te regresa más necesitas hacer más cosas para dar el punto ¿no? entonces y una frase al final de mi carrera ya al final de mi carrera cuando ya era 29 30 años ya empecé a bajar en el ranking ya estaba como 300 al final para retirarme 400 y al final ya dejé jugar había partidos que yo fallaba y mi juego mi juego había cambiado mucho era un juego más de contragolpe más de meter mucha bola y buena derecha pero digamos no me la jugaba tanto como antes ya menos confianza y es lo que te digo habían partidos que yo fallaba en el partido 5 pelotas y perdía 1 y 1 por lo cierto entonces ¿por qué? porque la velocidad de bola de la gente que juega ATP a un buen nivel te da lo de 300 para abajo sin ser top 100 es rápida y te regresa todo entonces si tú no tienes un arma es imposible meterte entre los 150 es imposible ¿ok? yo tuve la derecha y la otra es este no basta con meter pelotas entonces por eso es que a los chicos yo les enseño que a veces fallan un poco pero digamos no los freno en el tema de que se lancen un poco porque tienes que ver la forma por algún lado de encontrar un arma para poder meterte porque solamente metiendo bolas es imposible fíjate como en un plano superior como Nala ha mejorado su juego Nala hace 8 años no jugaba así ahora te pega y palo de izquierda por todos lados saca mucho mejor trata de jugar más allá que la raya o sea uno tiene que evolucionar ¿no? y ese tema ese tema a mí me faltó un poco me pasó de un lado a otro y cuando quise regresar al otro ya había perdido la confianza no había un buen o sea es muy difícil todo ¿no? ahora después vamos a ir al tema formativo Alejo entrenador ¿qué jugadores te impresionaban el Ejito en esa época? ¿qué jugadores mirabas terminabas tu participación en un torne y ¿te gustaba ir a ver partidos? ¿estudiar a rivales? sentarte como espectador digamos claro o sea yo pasé esa época de Junior a Pro con Lendel como número uno ¿no? con Lendel ¿no? y básicamente y más chico mi niñez con Borges y Macker básicamente ¿no? entonces eso es lo que yo más recuerdo ¿no? porque luego ya pues viene Agassi con el cual yo entrené en Boletín un par de veces y viene Sampras y ya vino y ahí ya estás metido en el circuito cuando estás metido en el circuito como que ya no tienes tanto no miras tanto hacia arriba ¿no? yo creo que más miras hacia arriba cuando estás por entrar o antes de entrar ¿no? una vez que ya estás en el circuito ya no es que ves muchos como como hígros como simplemente lo ves como que son parte de ¿no? y los estudias los miras pero ya no es una mirada distinta como te digo ¿no? yo miraba a Lendel un poquito así porque yo ya arranqué con el mismo número uno pero después ya los miras de otra manera ¿no? pero como te decía yo yo siempre miraba mucho a todo sacaba cosas positivas de cada uno ¿pero quién era alguno que admiraras más que recuerdas o algunos? Borde chico Lendel después y después bueno Agassi porque jugaba más de fondo que el resto ¿no? cuando yo estaba jugando mientras yo jugaba a TP estaba Becker estaba Edberg estaba Sampras todos sacaban y goleaban después Raster entonces como yo jugaba de fondo me identificaba un poquito más con el juego de Agassi inicialmente ¿no? fantástico ahora tú eres entrenador ¿verdad? pero para para cerrar un poquito el tema tuyo competitivo que fue hermoso la Davis la Copa Davis que fue tú eras ibas con la bandera adelante pero antes de eso pará antes la Davis se me fue una pregunta Jaime Isagas se fue con Colón Núñez lo dijo Harry Hoffman Nicolás Penti ayer me contó lo mismo Guillermo Cori ha servido Quibisquén con Patricia Pei Gabriela Sabatini se fue muchos jugadores sudamericanos Nico Pereira fue argentina también con Pérez Roldán después seguramente quizás se fue en Inglaterra tú también estuviste en Tandil ¿por qué no te sedujo la idea cuando tenías 15 16? ya nos contaste el tema de ciertas decisiones pero me refiero a irte a una academia extranjera y decir ok quedarme en el Perú es hermoso es mi país lo amo hay buenos jugadores para entrenar pero necesito otra exposición otro que me revienten a palos todos los días 20 tipos diferentes o agarrarme a palos nunca se te ocurrió tuviste la posibilidad o no te interesó son muchas cosas antes me preguntaste a quién les había ganado y tenía la suerte mi mayor recuerdo es la Copa de I vamos a conversar un poquito más pero por lo menos a jugadores que han sido top 10 les he podido ganar no en el momento que han estado ahí de repente pero me da el gusto de ganarle a jugadores como Sampras a jugadores como Cuerten que han sido número uno en el mundo de los dos a Gastón Gabri que es mi amigo le he ganado a Nicola Pente que es mi amigo le he ganado entonces David Whitton que ha sido 5 el mundo he tenido en realidad a Luli Mancini que ha sido 7 también le he ganado a mi amigo Luli entonces en realidad he tenido importantes triunfos una carrera espectacular en lo que es juniors semi Roland Garros gané miles de torneos y ese Roland Garros no lo gano porque Pérez Roldán que ya estaba jugando ATP pierde y juega el junior porque no iba a jugar el junior estaba jugando ya el de adultos y perdió y bajó a jugar y no lo ganaba el torneo y Pérez Roldán en semi y en realidad eso es lo que todo eso que gané pero lo que más me queda es la Copa de I que vamos a conversar después no, no pero digo ¿por qué no te fuiste a otra academia? o sea mi pregunta ese tema es tema puntual te lo contesto ahora no quería volviármelos de los hijos que había tenido para que un poquito sepa la gente ¿no? mira esa fue otra mala decisión que tuve porque si tuve la oportunidad y si me fui pero te voy a contar ahorita ¿por qué no me quedé? este y yo hoy en día los chicos acá les digo no es que en Perú no hayan buenos entrenadores no es que en Perú sean malos formadores porque Perú a nivel sudamericano en 12-14 siempre es campeón sudamericano o su campeón siempre estamos ahí hombres y mujeres la formación es muy buena pero yo a un punto en el cual 14-15 años que no hay una cantidad de jugadores necesaria para poder mejorar hay muy pocos jugadores buenos entonces si no te vas a vivir afuera es imposible para mí hoy es imposible ¿no? y siempre ha sido imposible lo mío es una cosa rarísima y se salga una vez cada 50 años de un jugador así ¿no? tienes que ir tú en un entorno donde haya mucho más gente competitiva donde tú voltees y va gente competitiva acá en Perú tú volteas y no ves dos uno o sea no entonces es muy difícil ¿no? entonces yo a toda la gente digo ¿quieres jugar pro? tienes que irte afuera lo que pasa es que hoy en día como la gente juega está tan viejo y uno no sabe qué recomendar porque él me juega a esta universidad y de repente después juega porque la gente juega hasta los 38 años cuando yo jugaba jugaban todos hasta los 30 31, 32 máximo ¿no? hoy en día cuando se juega tan largo es recomendar de repente que hagan la universidad hasta lo que sea pues demasiado bueno junior entonces y acá me aporta un poco el enfoque también ¿no? pero yendo al tema de tu pregunta la pregunta del yo ese partido con Cule que yo jugué aquí en Lima desde la exhibición vino a Estados Unidos a jugar a perder la Copa de Iriz en el 88 yo tenía 19 años ya un poco grande ¿no? pero igual ahí tuve la oportunidad y ese fue el momento en el cual yo estaba bien rankeado o sea a puerta estaba bien rankeado ATP me refiero ¿no? entonces y vino Boletieri a esa serie pero Estados Unidos ¿no? y yo estaba en el equipo de cuarto jugador y Cule vino de quinto jugador vino de suplente porque ahí jugaban Agassi Berger que eran dos top 10 y Flaky Seguzo que era el número uno del mundo en doble estuve estuve ahí en el long tenis un calor terrible sí y yo en realidad yo recién estaba al equipo recién estaba doscientos y pico ahí jugaban todavía Jaime y Pablo que estaban top 100 o dos y yo estaba de tercero ahí este y ahí Boletieri me ofrece una beca ¿no? como yo venía a ser número uno del mundo y venía y ATP ya estaba 19 ya estaba 200 ya estaba subiendo este me ofreció una beca y yo fui o sea fui a Boletieri fui el año yo pienso que me está viendo excelente pero por temas de decisiones malas como te voy equivocadas simplemente crees que todo puedes yo estaba ahí casi en mi mejor momento ¿pero qué? ¿no te gustó? sí me gustó o sea jugaba un día con Sampras un día jugaba con Curie un día jugaba con Agassi me voy ahora mismo yo para allá sí yo ahorita me tiro de cabeza pero pero ¿sabes qué? mal a mí me gustaba ¿sabes mi casa? entonces yo decía claro estoy tres meses en Alemania y Europa jugando y tengo que ir a Boletieri no me quedo a mi casa entonces esos son los errores que uno se arrepiente ¿vivías solo en la academia? sí como todos tenía amigos sí tenía un dorm ahí y con los que estaban ahí éramos un montón de gente o sea ahorita no me acuerdo tantas gente ¿cuánto tiempo estuviste ahí? ¿qué recuerdas? lo que pasa es que tuve una beca como medio indefinida y un año año y medio fui por momentos fui dos semanas fui dos semanas más o sea entre torneos pero yo extrañaba mucho mi casa extrañaba mucho Lima y estaba con mi mamorada en ese momento y eso jala eso jala mucho entonces si yo volvería el tiempo atrás definitivamente me hubiera internado ahí me hubiera quedado ahí de repente me hubiera quedado 10 años inclusive de repente de repente me sumaba al equipo de ellos o sea no hubo una propuesta formal de Nick en el sentido de vente al equipo de Sam porque en realidad ellos ya estaban un poquito más alto que yo y tenían unas giras distintas que jugaban mucho en cancha rápida en ese momento entonces yo no me sentía tan yo me sentía que había sido el número uno del mundo y no me sentía tan digamos valorado ahí o sea tenía todo me daban todo pero tenían ahí su equipito elite entonces a mí como que no me gustó un poquito que tenían el elite ¿por qué? ahora lo entiendo en ese momento a veces no lo entiendes mucho perdón perdón un segundito tenías a Argentina al lado a cuatro horas de vuelo te quieren mucho tuviste acá un coach argentino sí con Raúl viajé con Raúl viajamos una aquí europea también en el 86 o sea tenía gente déjame preguntarte ¿por qué no te ok Estados Unidos muy lejos otra cultura bla bla ¿por qué no Argentina que era un país siempre fue un país donde se elige Latinoamérica para ir porque es la potencia hay que reconocerlo no porque sea argentino la verdad históricamente el otro día me mandaron un informe que lo voy a compartir contigo 60 jugadores argentinos estuvieron top 100 en la historia 60 es un montón yo no sé cuántos países 60 tipos entre los 100 y muchos top 10 pero bueno ¿por qué no Argentina por ejemplo? mira no sé por qué en ese momento toda la gente de mi edad eran todos amigos míos toda mi generación yo soy el del 69 Pedro Jordán Mancini el mono Garicio Davin 70 Carbonari Garicio la gente fue conmigo con Pedro Jordán Diego Varela que estuvo ahí también era muy bueno en Juniors bueno un montón Mervilán un montón de chicos amigos míos este de ese de ese lotecito ¿no? pero yo con Raúl como te tengo una relación habíamos viajado a Europa juntos entregábamos con ellos pero sí pues así ahí me desconecté inclusive cuando iba el circuito europeo iba Davin Pedro Jordán estaba con ellos pero no no o sea nunca hubo la decisión como te digo hay cosas que yo regresaría atrás sería muy fácil hacerlas pero no en su momento no las hice seguro vamos vamos a dar vuelta a la página porque pasa el tiempo rapidísimo y me quedan un par de temitas la Copa Davis a ver ya sé lo que significó porque ya lo dijiste en tu charla yo te estuve escuchando vamos a cosas lindas anécdotas partidos cuéntanos un poquito dentro de la cocina alguna anécdota que recuerdes que a la gente le encanta eso adentro de la cancha cosas no si te gustaba o no sabemos que eras tu pasión era Mascherano el Mascherano de la selección argentina Alejo de fútbol pero a ver cosas así que recuerdos puntuales de partidos anécdotas claro porque o sea como tú dices así como la garra se da el tema de Davis también se da uno no sabe yo no sabía cómo me iba a ir ir bien ir mal nunca sabe entonces uno entra como algo nuevo como algo distinto y obviamente con otra responsabilidad o sea yo el año que debuto en Copa de Davis fue ese 89 que que una serie durísima fue con Brasil jugamos de local en el on tenis que en realidad esa fue la serie que ahí me marca para toda la vida porque esa serie fue transmitida en vivo para todo el país en el canal nacional canal 7 que se ve en todas las provincias ese partido lo vio todo el Perú y tuve la suerte de encajar en un momento que yo estaba jugando muy bien y Brasil viene con un equipo que tenía dos top 50 Matar y Mota estaban top 50 Matar estaba 30 y Mota estaba 50 ATP y en doble estaban Mota top 10 y Matar top 30 o sea era un equipazo entonces y en esa debilidad uno aprende pues mucho yo aprendí un montón porque te das cuenta de una serie de cosas que no pasan y que probablemente nunca más pasen el primer día por ejemplo juega Jaime con Mota un partido que Jaime teóricamente podría deber ganar aunque estaban los top 50 Jaime estaba 40 y Mota estaba 50 Jaime local jugando en Arcilla en su sitio donde juega él siempre y Mota le dan en cinco sets a Jaime y el partido cuatro horas y pico cinco horas y ya quedaba poca luz entonces yo entro a jugar con Matar que estaba 3-1 de Brasil y entro y ¿cómo se llama? y le gano el primer set y le gano el set y jugando increíble y pierdo el segundo con las justas y al final me voy Taire el tercero suspende a luz entonces ¿quién gano el tercero? no Taire estamos en Taire en el tercero 1-1 de Taire se suspendió 7 iguales espera 7 iguales Taire que Spar sí eso es lo que recuerdo y el estadio explotaba me imagino no además habíamos perdido el primer partido y era una gran responsabilidad para mí entonces yo debutaba en el primer partido en el segundo país había estado en el anterior en el equipo pero no había jugado porque era con Estados Unidos y jugaba Pablo y jugaba Jaime entonces mirá cómo estoy ya que no no me acuerdo qué pasó a ver sí no lo que pasa es que claro me voy a dormir una tensión de la patada pero era una tensión y presión que a mí me gustaba entonces ahí te empiezas a dar cuenta que esto te gusta no es que te angustia ni que te da miedo yo quería y ya salía a jugar otra vez estaba desesperado qué bueno perdón qué bueno qué bueno lo que estás diciendo porque eso es un si hay chicos o profes escuchando o sea tú esa adrenalina eso te gustaba lo disfrutabas esa esa ansiedad esas sensaciones claro por eso te digo que ahí tú tú vas encontrando yo yo tenía ya 20 años había levantado mil partidos pero igual tú te das cuenta ahí que ya con una presión distinta diferente que es la Copa Davis en esos momentos complicados y difíciles ahí te das cuenta que esa esa presión esa eso a mí me gustaba o sea me gustaba me estaba feliz o sea no le corría para nada el tema entonces ahí te das cuenta un poquito de cómo es cada uno hay gente que de repente puede estar súper nerviosa que no duerma yo estaba perfecto estaba feliz yo no quería entrar y ganar al día siguiente pero matarte un tipo fue complicado porque me sacaba y boleaba todo el tiempo y ahí eso que me complicaba la vida entonces al día siguiente me gana el tiebreak y en el cuarto se pierde 7-5 al final me gana 3-1 detente un poquitito qué preparación hiciste recuerdas antes del partido sabiendo cómo jugaba Matari que era un tiebreak te preparaste fuiste a la cancha con alguien a hacer exactamente lo que iba a pasar en el comienzo sí el capitán era Miguel Magurto y Miguel Sauri que era mi entrenador en ese momento era el adjunto digamos que estaba con él y estaba de bordo Barcía que también era alguien que tenía ayudado un poco a veces en ese época estaban ahí los tres y fuimos a trabajar de evolución a trabajar de evolución a trabajar de evolución y a soltar a la derecha lo que yo ganaba entonces entramos bien sabía lo que tenías que hacer pero el tipo este era traiente del mundo sacaba muy bien a ver porque vas muy rápido me encanta pero quiero que quede contenido y está quedando pero que nos dejen más porque nos quedan 20 minutos ¿cuánto tiempo a Alejo Aramburu le gustaba prepararse antes de un partido y cuánto tiempo y cuántas horas antes del partido? esto es importante yo creo que siempre es bueno calentar hasta media hora antes de jugar yo creo que pasar de frente a jugar no pero sí media hora antes o sea que no sea un tema de calientas tres horas antes y después como que corres un poquito yo creo que es mejor jugar cerca al partido eso fue siempre en ese aspecto como el partido podía durar media hora o podía durar tres horas más había que calentar bien ¿cuánto tiempo a ti te faltaba? una hora tú hacías una hora y ya parabas una hora ahí porque no iba a jugar de repente tanto tenía que entrar bien caliente porque era un partido que podía acabarse una hora era un tema corto me pasó después en otra que te voy a contar ahora después pero básicamente entonces bueno perdiste el dive 7-6 7-5 con ajustas el partido entonces nos ponemos 2-0 abajo y ahí claro es como que se te viene un poquito el mundo abajo porque tú dices escuta jugué muy bien pero espera tú ganaste el primer set perdiste el segundo y el tercero que perdiste el cuarto entonces sí 7-6 y 7-5 o sea fue 4-6 4-6 6-4 7-6 7-5 ahí están en internet se ve no sé algo así muy similar pero todo durísimo todo un break todo ahí entonces yo salí frustrado porque dije pucha era mi debut era mi oportunidad tenía un top 30 y le estaba ganando y lo tenía ahí y el estadio reventaba y los edificios de costado estaban todos llenos de gente o sea era una locura porque en esa época el tenis estaba fuerte no había venido a Estados Unidos del año anterior o sea había una presencia importante para Jaime Pablo entonces y nada coincide con mi llegada al Perú coincide con tu llegada al Perú claro tú llegaste un momento el tenis empezó a levantar un montón en el Perú entonces al día siguiente viene el dobles y ellos guardan a Matari Mota creen que van a ganar el domingo y los guardan a Matari Mota y ponen a Scioli y a Marcelino que eran dos jugadores de dobles top 150 o sea tenían equipazos no es que eran 300 no los dos estaban 100 o 150 dobles además lo que pasa es que Matari Mota estaba en 10 y 15 con 10 y 20 eran dobles entonces y bueno nosotros jugamos con Jaime y con Carlos y Laura que era tremendo doblista y esas son cosas que hoy en día no se ven por ejemplo en el partido de dobles yo estaba con Pablo metido en la barra en la tribuna saltando y gritando tres horas ahí son cosas que hoy en día te puede decir no se hace responsables son cosas que pasan que hoy ya no van a pasar ¿no? entonces yo como fui a la barra Pablo fue a la barra y tal pero en Argentina también él iba a la barra cuando era chico alentar que después fue figura ¿no? no, no pero en el mismo partido no, en el mismo partido sí, sí, sí cuando jugaba a Argentina digo Batata Clark también como tú era otra época otra época entonces es una anécdota bonita ¿no? porque en realidad nos vamos y ese partido lo ganan Jaime y Carlos durísimo también no sé si fue 4 o 5 o si no me acuerdo bien ¿ok? completo con con Pablo Ocleto que era el capitán de ellos un escándalo en la cancha y entonces al día siguiente 2-1 y yo abro el domingo con Mota ¿no? me tengo que jugar con Mota el quinto punto el cuarto punto el cuarto punto y y estaba bien en el sitio no sé y estaba repleto pues el viernes Mota había ganado a Jaime pero había ganado en 5 sets y yo había perdido justadísimo con Matar y y y y una una caldera como se dice el estadio ¿no? o sea y y yo estaba jugando muy bien pues yo yo me había quedado picón y y y estaba seguro que iba a ganar y o sea me tenía mucha fe entonces este un poquito de la confianza y y y ese esos nervios que uno lo usa para bien son cosas que no sé si le pasan a uno jugador a mí me pasaba eso ¿no? en esos partidos ¿no? y y entro a jugar con Mota y y y lo empiezo a matar a pelotazos ¿no? le gané 6-3-6-2 creo 6-3-6-3 algo así los primeros sets cómodos o 6-4-6-2 pero cómodo o sea no sin problemas quebraba rápido no me aguantaba el ritmo de fondo y tú pasabas a 50 el mundo ¿no? este y en el tercer set me cambia el juego y empieza esa saque y bolea todo el partido los dos saques ¿ok? entonces él no jugaba era un gran doblista top ten de dobles que boleaba muy bien era un poco pesado Casio este no puede ser que con el saque es complicado 1-1 2-3 me quiere y me gana el tercer set ¿no? me cambió completamente el panorama se dio cuenta que al fondo no me iba a ganar inteligente esas cosas sí, sí, sí Alejito ah ahí se te cortó recién y y sí se te había cortado sí, sí, no es que me quedan sí entonces me gana el tercero con este saque y bolea que me cambió el juego y me gana el cuarto igual ¿ok? Pero él estaba muy desgastado. Pero, pero, espera, espera. No le podías encontrar la vuelta. No le encontré la vuelta. ¿Qué te decían en el banco? ¿Qué te decían? ¿Cuáles decían? Si te recuerdas, porque algo, estamos para eso, ¿no? Para ofrecer cierta solución. Sí, lo que pasa es, como te digo, ese fue un poco mi talón de alquiler. Yo perdí muchos partidos con este tipo de gente que me sacaba de bolear. La gente sabía. Yo en Brasil había jugado, antes había muchos torneos en Brasil, torneos de satélites, challengers, ATP, todavía jugado. Y todos me veían, y como en Brasil todos jugaban así, yo tengo gente que no conoces. O sea, Alejandro Sebar, Dandilo Marcelino. Sí, pero espera. No te vayas por las ramas. Porque nos faltan 15 minutos. Yo admiro una cosa tuya. Tu pasión por el tenis. El que dude de la pasión de Lejo Aramburú que se vaya. Que dedique a otra cosa. Me encanta. Pero lo que pasa es que quiero cerrar bien con un temita más después. ¿Quién ganó el quinto? No, ganó el partido, obviamente. O sea, porque te digo, o sea... No, obviamente. Decía, si no va, pero... ¿Y cuál fue? Es que ese fue el partido que a mí me marca para toda la vida. Acá en Perú me marca por ese partido. Después tuve mil partidos más, pero ese fue el partido que me lanzó un poco al estrellato. ¿Cuánto le ganaste el quinto? ¿Cuánto fue? 6-3 y estaba 3-1 abajo. Por eso decía, me gana el tercero. Me gana el cuarto. Me quiebra en el quinto. Como ese equivale con los dos. Me sacaba con los dos. Saca esa equivale. Y no podía. Me decía, me paraba más atrás, me paraba más adelante, le bloqueaba, le pegaba. No podía. Estaba desesperado. Y no sé cómo le quiero en el 3-2. Me pongo 3-3. Y en el 4-3 ya veo que se empieza a calambrar un poco él. Entonces ya no llegaba a la red muy bien. Y me fui del árbol. Le gané 6-3 y una fiesta. Se metió a la cancha. Ni siquiera me acuerdo. Perdí la ranqueta. Ahí mejor lo cerramos porque es magnífico. Sergio Monge, dije, mi primer entrenador. Te mando un gran abrazo. Sergio, sí, sí. Sergio de chiquito. Yo de una academia que tenía creo que 3 años. Bueno, ahora te pongo, nos quedan 10 minutos. Te pongo en el Alejo, Alejo, entrenador. ¿Disfrutás entrenando a tu hijo? Te pido cierta brevedad, Alejito, me encanta cómo te explayas, pero no vamos a tener tiempo de... ¿Te disfrutas entrenando a tu hijo o se sufre mucho? Porque tú eres muy intenso. ¿Cómo haces para frenarte? Porque no todos van a tener tu intensidad. A mí me pasa también, pero bueno, no importa. No soy hecho el tema. ¿Cómo te frenas tú como entrenador? Es difícil, ¿no? Antes de hablar un poquito de esto, saludo a toda la gente de mi academia, a todos los profes de mi academia. Percy, Leo, a toda la gente de mi academia, a Camilo, a toda la gente del Terrace, a toda la gente de la naval. Si no, saludos, se molestan conmigo. Dani, sorry. Está bárbaro, dale, dale. No, yo también siempre les agradezco a todos. Me siguen en otras charlas también. El tema entrenador, yo soy muy intenso, con mi hijo he chocado mucho, problemas con ese lado. Mi hijo es un pan de dios, felizmente. No va a ser profesional, nunca tuvo tampoco esa idea. Pero a mí me hubiera gustado, por ejemplo, que él tenga un poco más de pasión por el tenis. ¿Ok? Le encanta, juega todos los días, juega muy bien. Estará en que otro me juega diez de su categoría, no es número uno, no es número dos. Lo juega muy bien, es zurdo, va con una mano. Pero no, me hace caso en todo, pero la intensidad a él no es su pasión. Y cuando yo he aprendido, cuando no es tu pasión, tu pasión, pasión, no hay forma. No se puede forzar, ¿verdad? No se puede. La pasión, o sea, yo mi hijo lo voy a jugar todos los días, que juega muy bien, todo lo que quieras, pero yo sé, y él sabe perfectamente que no es su pasión. No se va a dedicar a eso. ¿No les afecta la relación personal en casa? No, no, porque, mira, si mi hijo tuviera otro karate, yo probablemente lo hubiera cortado hace tiempo. Pero como él tiene un karate muy bueno, muy de llevarse, yo digo, mira, velo como un deporte, te va a hacer bien para toda tu vida, además juegas muy bien, le digo. Lo vi, lo vi jugar, juega muy bien el hijo de él. No es tu pasión, prefieres la guitarra, el canto, otras cosas, perfecto, pero lo hace como un deporte, lo hace muy bien, pero no es que sea frustración, porque yo lo entiendo perfectamente, no me frustra para nada, pero ahí te das cuenta que para jugar al karate tienes que tener pasión, y a mí el tema de la pasión es lo que más me ha chocado, porque cuando yo empecé a dar clases en Lima hace 20 años, 21 años, a los chicos nos estaba faltos de pasión, faltos de ganas de comerse la cancha, de comerse al del frente, hasta ahora no encuentro muchos ejemplos de eso, pero me chocó mucho que en general la gente, los chicos sean muy flojos, que les cueste mucho el hecho de esforzarse, de dar un poco más, es el tema que más me chocó, y vengo peleando con eso todos los días, y yo creo que es un tema de madurez, porque acá en Perú, por ejemplo, todas las clases de adulto que yo doy, parece que están jugando Wimbledon, se matan, se rompen, pero a los niños chicos no, a los chicos hay que estarlos arreando, muévete, vamos un poco más, no hay ese chico que te diga, yo quiero más, yo quiero más, no hay, no lo encuentro por lo menos. Correcto, tú que, porque todos, cada uno jugaron, yo jugué a un nivel, cada uno jugó en el nivel que jugó, pero siempre tratamos de darle, lo que tuvimos, cada uno en su nivel, y lo que no tuvimos, que lo tengan, porque dijimos, bueno, yo no lo tengo, lo vas a hacer, ¿qué cosas les das específicamente que tú tuviste? No, me refiero a la garra, porque eso es muy difícil de transmitir, pero, técnicamente, o de jugadores, que dice, bueno, yo quiero que mis alumnos tengan esto, que yo tuve, y que tengan esto que no tuve. Bueno, yo en realidad, siempre veo lo que te dije en antes, ¿no? Al tema del tiro ganador, ¿no? Yo a mis alumnos les enseño que tienen que ser agresivos, tengo, a veces, problemas con los padres, porque, mi hijo está fallando mucho, ¿por qué falla tanto? Hay que meter la bola en la cancha, entonces, yo en realidad no le doy mucha importancia a las, a las edades, dos, diez, doce, catorce, yo creo que si tú no desarrollas un arma, si tú no tienes la confianza de buscar el punto, no a lo loco, como uno con pistola que dispara a todos, Bueno, ahí va a ir, que cuidado, que a veces el mensaje que reciben es, viste, que escuchan que el punto dura tres pelotas, ahora, pero tampoco volverse loco, ¿no? No, no, el punto hoy en día es muy duro, te dura cinco o seis horas como mínimo, es muy difícil ganar el punto antes, pero, sí, tienes que tener un arma, entonces, cuando los chicos se arriesgan un poco más, y empiezan a desarrollar cosas con las cuales se sienten cómodos, y ven que ganan puntos, yo los dejo un poco, sabiendo que de repente van a perder el partido, porque el otro chico te mete todo nada más y te gana, ¿no? Ahora, ¿tu sesión cuál es? ¿Quieres que tengas una gran derecha, tus alumnos? Claro, lo que pasa es que, yo digo siempre, tú puedes tener una mala izquierda y ser bueno, pero no puedes tener una mala derecha y ser bueno, es imposible, ¿no? Entonces, tú la izquierda la puedes esconder, yo la escondí toda mi vida, la izquierda, así que, yo digo, si no tienes una derecha o un saque, es muy difícil que puedas jugar bien al tenis, ¿no? A un alto nivel, entonces, yo trato que la derecha sea un tema que ataquen, que busquen, que peguen, que manden, que no dependan del otro, ¿no? Que armen su punto, pero que apenas puedan, peguen el palo o tiran el drop, que busquen la forma de ganar el punto, ¿no? Pero el revés, porque el revés, tampoco se puede jugar sin revés ya, Alejito. Sí, ya es más complicado, pero igual, igual, este, es complicado. ¿Te gusta ver con uno o con dos? A ver si, en mi época jugamos todos con una mano, hoy en día juegan todos con dos, ¿no? El único alumno que tengo que jugar con una mano es mi hijo, porque tuve el tiempo de enseñarle con paciencia, al final no sé si se vive o mal, pero, en fin, este, hoy en día es muy fácil, porque con dos manos es mucho más fácil jugar al tenis, mucho más fácil aprender, mucho más fácil devolver, mucho más fácil la bola alta. Sergio Bosque juega con dos. Puede que todos juegan con dos, en la cadena todos juegan con dos, y nosotros decíamos con dos manos, pero a mi hijo le decían con una mano, ¿no? Porque dije, quiero tratar, porque a mí me gusta más hacer una mano, pero, digamos, la realidad es que es mucho más fácil para un chico aprender a dos manos, y la bola alta, y la devolución, y para competir precozmente es mucho más sencillo, al final acabas optando por el tema de dos manos, ¿no? Te tiro temas sueltos, y para ir cerrando en cinco minutitos, y la verdad que me llevaste en un ritmo de Fórmula 1, yo me sentí que estaba al lado de Schumacher, que pobre, está en un momento difícil, pero fue uno de mis favoritos. ¿Cuánto tiempo te gusta dedicarte al canasto, y cuánto tiempo a los ejercicios con pelota viva? A ver, espérame un segundito, espérame un segundito, porque, espérame, no te vayas que me está golpeando la puerta, espere, discúlpeme un segundito. Háblale, Alejito, cuéntale eso a la audiencia. Sí, tranquilo, tranquilo, porque me estoy quedando sin batería, un toque. Ahí estoy. Bueno, a mí me gusta mucho más la bola viva, ¿no? En realidad canasto, lo hacemos por partes, obviamente una parte de la clase definitivamente, pero más, más bola viva, ¿no? Y con los jugadores... Acá volví, acá volví, perdón. ¿Sabés qué pasó? Sí. Está viniendo del mantenimiento, arreglarme, la gente se ríe, disculpen, esto es televisión en vivo. Bueno, vamos. Bueno, decime. Te comentaba, te comentaba que mucho más... Ahí llora, mirá, se ríen todos. Diego, Diego, está bien. Te comentaba que bola viva, ¿no? Yo soy mucho más de bola viva que de canasto, ¿no? En la academia hacemos canasto, definitivamente una parte que es importante para las repeticiones, para marcar las correcciones, es súper importante, yo creo canasto, pero ya el jugador, digamos, intermedio para arriba, yo trabajo 90% con bola viva, ¿no? O sea, hago muy poco canasto, salvo el saque de repente, ¿no? Pero yo creo mucho más en lo que es la bola viva, Creo en la bola real, creo mucho más para el jugador, digamos, que ya compite para adelante, ¿no? ¿Tú te involucras a jugar? ¿Te gusta jugar? Mira, yo doy clases particulares a chicos y adultos, así que yo juego unas cuantas horas al día, en las academias no, hay más superviso, es más complicado, pero está habiendo cuatro o cinco cachas a la vez, en realidad no me involucro mucho ahí, pero, pero, digamos, sí juego todo el tiempo, ¿no? Y me gusta, cuando doy una clase, jugar, no canastear, ¿no? Salvo como tiene que corregir mucho, ¿no? Alejito, para ir cerrando, ¿qué le faltaría a Alejo Aramburu, Jaime Insaga, Pablo Arraya, Tato Noriega, Carlos Dilaura, Fernando Maineto, después Lucho Horna, bueno, hay una historia en Perú, ¿por qué se cortó? Mira, como yo te digo, en el Perú es muy difícil, no hay un apoyo, no hay ayuda, yo te digo, todos los años, somos campeones americanos de 12, de 14, tú ves camadas de camadas, que pasan, que pasan, que pasan, y no tienen de quién colgarse, no es muy difícil, o sea, mira, un poco de suerte, en una época fuimos, que fue récord, estuvimos cinco jugadores entre los mejores 200 del mundo, ¿ok? Estuvo Jaime, Pablo, Carlos, yo y Tato, cinco entre los mejores 200 del mundo, cinco, que es una cosa que nunca más se ha repetido, creo. Luego vino la camada, digamos, de Horna, con Chino Miranda, ¿ok? Horna estuvo 30 y pico, y Miranda estuvo 100, 100 y pico, pero, digamos, yo a Horna le llevo 11 años, ¿no? En esos 11 años, no hubo ningún jugador, estuvo Tupi, venía lo que estuvo 300, digamos, pero no hubo ningún jugador que estuvo 100, 150, o sea, muy difícil, ¿no? Y después de Horna igual, ya van no sé cuántos años y recién ahorita... pero no, está bien, ese es el Eduardo Infantino, te voy a poner contra la pared, aclaro que lejos de gimnasia, nos peleamos en el fútbol, gimnasia y la plata, y ustedes saben mi simpatía por River. Ese es el diagnóstico, esa es la presentación, pero ¿cuál sería la solución? La solución es que tú tienes que ir, como hemos conversado antes, a los 14, 15 a Argentina, a Estados Unidos, a Europa, no entiendes nada, o sea, esa es la solución. Con un buen nivel es la única solución en Perú. Busque ahora, que han jugado muy bien, está el Chico Buse, el Chico Buse, el Chico Buse juega muy bien, Montes de Oca. pero si te quedas en Perú, estás muerto, no hay entorno, no hay apoyo, no hay nada, tienes que jugar y estar a vivir afuera, ¿no? Es la única forma, me da pena, pero es la verdad, o sea, no es un tema entrenador, es un tema que no hay apoyo, no hay torneos, y no hay un ente que te ayude un poco, que te diga, ven para acá y yo te voy a apoyar, ¿no? O sea, no hay. Claro, yo te cuento, rapito, con Orna, con Luis que trabajé, tú sabes, a los 14 yo me fui a Argentina y hablé con el Villas Racket, mucha gente no lo sabe, y estaba el señor Rubén Puertas para que lo tejen ahí, y teníamos dos opciones, o que se fuera a España, porque Carmen la mamá es española, o Argentina. Yo mismo, en ese momento, ya veía eso, quiero que lo sepas, o sea, no creas que Daniel, en ese caso, habló ahora por mí, nunca habló, pero eso es importante, coincido contigo 30.000%, Alejito, nos quedan 2.000, minutos. ¿Qué es el tenis para Alejo Aramburú? Bueno, el tenis es mi vida, ¿no? O sea, en realidad, yo cuando era chico... ¿Te recuerdo la piel de gallina cuando dijiste eso? Sí, el tenis es mi vida, porque en realidad, cuando era chico, me gustaba mucho el fútbol, me gustaba mucho la música también, pero una vez que gané un torneo, me puse el buce de Perú a los 10 años, a partir de ese momento, ya el tenis es mi vida, ¿no? O sea, todo gira en torno al tenis, o sea, es la respuesta, el tenis es mi vida. Qué lindo, Alejito, yo te agradezco mucho, y la verdad que la pasé bárbaro, porque me sentí como a esas charlas, cuento la anécdota rápida del avión, yo estaba muerto de miedo, y en un vuelo de pluna a Uruguay, estamos en Montevideo, estamos en Montevideo, y escucho, y le digo, había ruido, ¿te acuerdas? Hacía mucho ruido la turbina, y tú estabas tranquilo, y le digo, ¿qué dice? ¿qué dice? Porque yo había escuchado al piloto, y me dijiste, ¿te acuerdas que me dijiste? Sí, se apagó el motor, y yo me puse blanco, y te empezaste a reír, y ya si el piloto va a decir, si se apagó el motor, así no va. Bueno, Alejito, sabes que te aprecio, te respeto, y te admiro mucho. Dani, muchas gracias por la entrevista, qué pena que fue tan corta, nos vemos otro día más, de repente. Vamos a hacer otro, vamos a hacer otro. Quiero mandar un beso a mi esposa, que es su cumpleaños hoy día, que la quiero mucho a Yuli, y nada, acá estamos, como te digo, el tenis es nuestra vida, pero a mí la tuya también, yo he pasado por todo, jugador, coach, capitán de Copa Davis, jugador de Copa Davis, papá, chico competitivo, tengo todas las facetas, así que, feliz de haber vivido todas, y ojalá me queden varios años para seguir viviendo más todavía. Bueno, un abrazo, y estamos siempre hablando, privado. Abrazo, Dani. Gracias, gracias a todos. Adiós, gracias a todos, nos vemos después.